Por fin se dio, después de tanto pelearla y pelearla, sabíamos que teníamos un auto bastante lógico y bueno, los chicos trabajaron muchísimo, tuvieron que cambiar tres cajas en todo el fin de semana corrí con una caja prestada que me prestó Cacho Gutiérrez y bueno, me tocó largar de muy atrás porque no había podido girar en la serie había dado dos vueltas nada más y se había roto la caja también así que bueno, hubo que pelearla de allá atrás ¿Cómo ves la categoría? Bueno, después seguramente hablaré un poquito del auto pero bueno, ¿qué te pareció esta categoría? No, la categoría está bien, es decir, los autos están muy parejos tanto FIA como Peugeot están muy bien, es decir, están muy parejos y la categoría va creciendo, de a poco va creciendo lo que pasa es que bueno, hay que tratar de bajar los costos, ¿no es cierto? y casualmente el viernes este próximo hay una reunión que se cambia la comisión directiva y bueno, va a haber un montón de temas para tocar, ¿no? Mario, bueno, me decías recién que tuviste que comenzar de atrás pero el auto ya lo venían trabajando, no pudiste participar en la primera o en la segunda, bueno, en la tercera fuiste justamente el segundo Sí, el auto es el auto de Beto, el Beto salió campeón con el auto, es decir, a ver había que ordenar todo, sí, había que ordenar todo tiene que funcionar todo en conjunto, entonces por ahí es difícil lograrlo, pero bueno el auto de Beto también andaba muy bien y le ganó la serie, hizo el mejor tiempo los autos andan bien, los autos andan bien por ahí hay hay cosas imprevistas, ¿no es cierto? que te sacan las posibilidades de estar ahí adelante pero los autos están funcionando bien ¿Cómo viviste el domingo, bueno, al margen de este segundo lugar? No, yo decir, a ver, no me amargué en ningún momento cuando se rompían las cajas pero el domingo me divertí como hacía mucho tiempo, no me divertía y bueno, pasé auto unos cuantos por donde podía, por adentro, por afuera, me divertí, realmente me divertí Bueno, eso es lo bueno, ¿no? porque recién hablamos con Beto que los fierros te dan por ahí un dolor de cabeza un fin de semana y nada menos cuando vas puntero como Beto pero lo importante es esto que acabas de resaltar, ¿no? me divertí corriendo que hace tanto tiempo que no ha sigues por ahí te saca un poco la presión, un poco más relajado y eso es lo bueno Ah, sí, relajado ya a la altura que uno tiene, es decir, desde la vida ya sabe cómo es esto, lo ha vivido anteriormente y bueno, yo sé que tengo una compañía a la par que va siempre conmigo, así que nos hemos divertido juntos es decir, yo creo que él también se divirtió y bueno, eso me reconforta y bueno, y después todo el grupo el grupo que está siempre presente, viste, la familia y el grupo de gente que bueno es decir, a lo mejor uno se divierte como uno pero también los abalaga, ¿no es cierto? que las cosas se den y que salgan los resultados es decir, nosotros veníamos sin tener resultados y bueno, eso te baja un poco la moral y te quita un poco los ánimos pero ya teniendo algún resultado más o menos lógico como el de ahora la cosa va a cambiar es decir, ya tenés más ganas, tenés más empujes, tenés más fuerza bueno, son cosas que se dan así ¿qué va a ser? esto te asienta un poco más en la categoría también el haber sumado, digo, ¿no? sí, sí, seguramente, sí, sí, seguro es decir, por lógica que, a ver, no sumé no fui a la segunda, en la primera no sumé nada y bueno, acá sumamos algunos puntos vamos a tratar de ver si podemos seguir sumando y ver a ver qué si podemos llegar al final para pelear el campeonato vamos a ver resta mucho, seguramente, todavía bueno, hay que afianzarse más como decías vos también y que te puedas divertir pero hay una foto que me pasaron hace un ratito cuando levantás la copa con una de tus nietas en brazo y mirás hacia el cielo, ¿no? qué bueno eso también sí, sí, sí porque, a ver como te vuelvo a repetir él está siempre con nosotros y yo sé que él viene adentro mío adentro del auto conmigo y bueno el bastión que ha venido Juan Cruz lo bueno que ya a los 10 meses está subido en un podio después ir a hacer lo que él quiera lo que le guste pero no, no, realmente es algo es algo impagable es decir poderlo tener ahí y bueno poderlo vivir aunque no esté Marqui nosotros sabemos que viene siempre con nosotros y está con nosotros eso es bueno también y bueno te reconforta a mí por lo menos no me da mucha alegría pero bueno me reconforta exactamente gracias Mario como siempre por recibirlo y bueno que sigas en la categoría por muchos triunfos más bueno te agradezco y realmente mi agradecimiento a todos a Beto a Beto Cuervo que a ver me preste el auto me preste el auto de él a todo el grupo yo creo que hemos formado un grupo entre ellos y nosotros es decir es realmente espectacular es decir trabajamos todo en conjunto uno ayuda al otro es decir y después bueno la familia y los amigos que están siempre detrás y que bueno le han tenido confianza a uno y siguen estando algunos más viejos otros más jóvenes pero muchos chicos que estaban con Marcos están con nosotros están conmigo es decir a ver sigue siendo el mismo grupo y bueno está abierto al que quiera entrar al que quiera estar al que quiera que le interese al que le guste nosotros no hacemos distinciones de nada es decir a ver esto es una pasión y lo llevas adentro y bueno hay que tratar de disfrutarlo como nos tocó disfrutarlo este fin de semana y por ahí te tocan otras que no te toca disfrutarlo son las más riguras pero bueno hay que tratar de superarla este fin de semana y lo que sea lo que sea es un valor que no te toca